Mucha atención porque el gobernador de Nariño, John Rojas, confirmó que grupos armados atacaron con dinamita el puente El Socorro, ubicado en la vía que conduce hacia el resguardo El Sandé de la comunidad indígena Aguá, afectando a los habitantes de los municipios de Santa Cruz y Samaniego. El mandatario dijo a través de sus redes sociales que todo esto se debe a la disputa de los grupos armados por el control territorial, provocando además desplazamiento y confinamiento. Pidió además al gobierno nacional intervenir para dar control a esta grave situación de orden público en el sur de nuestro país.